En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, será salvación de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de contemplar este misterio de la encarnación del Señor, entrando en esa vida de Jesucristo, como San Ignacio nos propone en la segunda semana de ejercicio, vamos a hacer la siguiente meditación o contemplación, mejor dicho, que San Ignacio nos ofrece, es la contemplación del nacimiento del Señor. Como decía, contemplación, por tanto, al principio de los ejercicios usamos el método de las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, como meditación. Ahora no consiste tanto en pensar, sino en contemplar. Como decíamos en la contemplación anterior, la contemplación implica estar presente, como si presente en Mayare, ver las personas, oír lo que dicen, ver lo que hacen, tocar, oler, sentir, experimentar, estar. O sea, la clave no es tanto sacar ideas o conclusiones, sino contemplar, estar ahí presente. Ver la escena, ver las personas, escuchar, oír, tocar, sentir, experimentar. Y luego, al final de la oración, poder tomar nota un poco de lo que he experimentado. Pero conviene muy mucho que usamos la contemplación, es decir, entrar en ese misterio, entrar en lo que supone contemplar a Cristo que nace, contemplar la reacción de la Virgen de San José. La clave es contemplar, contemplar, estar presente. Y con esta disposición entramos en esta contemplación del nacimiento del Señor. La escritura tiene un texto muy breve, en un párrafo sencillo, en el capítulo segundo de San Lucas, simplemente con siete versículos, explica el nacimiento del Señor. Pero es más profundo de lo que nos parece este misterio, por eso vamos a contemplarlo serenamente, despacio, deteniendo algunos detalles para contemplar, para dejarnos penetrar. Comenzamos la contemplación con la oración preparatoria que San Ignacio nos ofrece. Señor, que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas, en servicio al avance de su Divina Majestad. Y ahora hacemos una petición propia, que es la misma petición de toda la segunda semana, como decíamos en la contemplación anterior. Viene el número 104 de los ejercicios. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que yo más le ame y le siga. No detenemos en esta petición propia, conocimiento interno del Señor. Lo pedimos profundamente. Que por mí se ha hecho hombre, por mí, en concreto, en mi vida, para que yo más le ame y le siga. ¿Qué quiero yo? Amarle y seguirle. Amarle y seguirle. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que yo más le ame y le siga. Y entonces entramos en esta contemplación, pues, tomando como un poco el contexto de la historia, ¿no? Para usar esa composición del lugar que San Ignacio nos pide, ¿no? Usar la imaginación. Por eso vamos a contemplar. Contemplar significa estar allí presente, no sacar ideas, sino estar allí presente, lo que estoy viendo. Y será aquí, por ejemplo, ver a María en Nazaret. En una casita pobre de Nazaret con José. María está ya embarazada, María está a punto de dar a luz. Están en la casa de Nazaret. Una casa pobre, sencilla, pequeña, pero feliz, alegre. La vida de José y de María es una vida alegre, una vida sencilla. Ellos no saben bien qué está pasando, o mejor dicho, no tienen todos los datos sobre la mesa, no saben bien qué va a pasar. Ellos confían, confían porque saben que está el Hijo de Dios en el seno virginal de María. Es lo único que saben. No tienen más certeza. Ellos solamente se fían de Dios. Y está la profecía que ellos conocen. El Mesías tiene que nacer en Belén. Y José y María se preguntan, bueno, ¿y cuándo tenemos que ir a Belén? ¿Y qué podemos hacer? Podemos ver ese diálogo entre ellos, ¿no? Como José le pregunta a María, María, ¿te ha dicho algo el ángel? La María le dice, no, pues no sé nada, ¿no? Y María le puede preguntar a José, bueno, José, ¿tú has soñado algo? Porque José en los sueños es donde ha recibido la luz de Dios. Yo tampoco he soñado nada. Ni María no recibe ningún mensaje del ángel, ni José sueña nada nuevo. Están expectantes, están esperando a ver qué ocurre, qué pasa. Ellos dialogan y saben que queda poco tiempo para el nacimiento del niño, pero no se mueven sin que Dios se lo pida. No dan un paso sin conocer cuál es la voluntad de Dios. Podemos aprender mucho de este misterio. José y María conocen la profecía, saben qué tiene que pasar, pero están esperando a que Dios ponga el camino, a que Dios muestre el camino. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios pide las cosas, no quieren adelantarse al plan de Dios. No quieren prever. Los hombres y mujeres de nuestro siglo somos muy para prever las cosas, estamos muy dispuestos a prever las cosas, a poner remedios, a pensar en soluciones prácticas, a poner pensamientos empresariales a la vida espiritual. Nos gusta tener pautas, normas, leyes, todo bien atado. Pero si me hago para Dios no es así. Él tiene otros caminos que no son los nuestros, pero son siempre los mejores. Y María y José esperan, esperan. Ellos están confiando en el Señor. Saben que Dios no los va a dejar. Y en Nazaret hablan entre ellos. Comparten la experiencia. Están expectantes a lo que Dios quiera de ellos. Están esperando a lo que Dios pida. Y en ese momento de diálogo, de conversación entre ellos, escuchan ruido en la calle. Rápidamente José se asoma y María discretamente desde la ventana mira. Y ve cómo viene un decreto del emperador Augusto. Hay un soldado romano que lleva el decreto en la mano y lo lee públicamente a todos los pueblos de Nazaret, a todos los vecinos. Donde se pide que se empadrone en todo el imperio. Por lo tanto tienen que buscar empadronarse en el lugar de origen del padre. En el lugar del varón. Como es costumbre en esa época. Es el primer empadronamiento que se hizo siendo el cirino gobernador de Siria. Esto nos lo dice precisamente la escritura. Todos iban a empadronarse. Cada cual a su ciudad. Entonces María y José escuchan este mensaje. Y al escuchar a ese soldado romano que lee el decreto del emperador, se miran, se sonríen y descubren la voluntad de Dios. Dios se les ha revelado por un ángel o por sueños. Pero ahora se les revela en un acontecimiento tan humano e histórico como un empadronamiento. Ahora Dios se les revela en lo más cotidiano de la vida. Ellos descubren a Dios en algo tan cotidiano. En un soldado romano. Que le está leyendo un decreto del emperador. En lo más humano, en lo más sencillo, Dios está manifestando su voluntad. De aquí también podemos nosotros aprender. Dios se está revelando a María y José. Y está revelando la voluntad que es una voluntad salvífica. Que es una voluntad redentora. Donde se cumple toda la escritura. Pero lo hace por medio de un decreto de un soldado romano. Que lee el decreto. El emperador hace un decreto. Y cuando llega allí a Nazaret. Llega justo en el momento oportuno para que María dé a luz en Belén. Es un misterio. Porque Dios nos habla por los acontecimientos más humanos. Por los acontecimientos que nos parecen más absurdos. O que nos parecen más sencillos o más llanos. Y ahí Dios está. Dios está hablando por la situación de nuestra vida. Por una enfermedad que nos viene. Por una contradicción. Por un problema. Por una falta. Por un momento en el que pierdo el tren. O por un viaje que ha ido mal. O por una empresa que ha fallado. O por algo que va bien. Pero Dios nos está hablando. Por las cosas que pasan en nuestra vida. Que las cosas vayan bien o vayan mal a nivel humano. Es un criterio a nivel humano. Precisamente es Dios quien pone el orden en las cosas. Que nos manifiesta cuando las cosas van bien o no lo van. Cuando las cosas van bien o mal. Eso es voluntad de Dios. Dios va manifestando. Por eso para muchos podría ser como una especie de fastidio entender que tienen que ir a Belén ahora. Pero ellos entienden que es la voluntad de Dios. Comprenden que es camino de Dios. Y aquí está el secreto. Aquí está el misterio. Es comprender el camino de Dios. Precisamente en lo más humano. En lo más sencillo. En lo más concreto. Es camino de Dios. Y Dios se le revela así. Pensemos cuántas veces Dios se nos está revelando en nuestra vida por lo más sencillo. Por lo más concreto. Por lo más humano. Por lo que si no nos damos cuenta. Pero que sin embargo está ahí. Es la voluntad de Dios. Bien pues. Nosotros vemos como María y José se ponen en marcha. Se ponen en camino. Ellos quieren cumplir la voluntad de Dios. Ellos quieren llevar adelante la obra de la redención. Se ponen en marcha. Se ponen en camino. ¿Y cómo lo hacen? María y José cogen un pequeño borriquillo que tienen allí en su casa. Y juntos se ponen en camino. De Nazaret a Belén. A recorrer ese camino. Es el camino que Dios quiere que recorran. No solamente que recorran ese camino físicamente. Sino que recorran un camino de fe. Es un camino de fe. Es un camino de vida interior. Y María y José se ponen en camino. Se ponen en marcha. Recogen unas pequeñas cosas. Una pequeña ropa que llevan. Hago de alimento. Cogen la mula. María se sube a esa mula ya que está embarazada y a punto de dar a luz. Y José agarra ese borriquillo. Y va al lado de María. Y puede ser que juntos en este camino lleven a alguien que le acompaña. Ese somos nosotros. Una pequeña ancilla. Como dice San Ignacio. Es decir, un pequeño criadillo. Una criada que está ahí cerca. Ese somos nosotros. Que le vamos acompañando. Ver a Nuestra Señora. A José. Y a la ancilla. La criada. Que somos nosotros. Y le vamos acompañando. Vamos con José y con María. Y a través podemos nosotros coger su pequeño manto con todas las cosas envueltas. La comida, el alimento. Lo que lleven ahí. Nosotros lo llevamos cargando en nuestras espaldas. Para que María vaya desahogada. Y vaya montada en la mula. Y José puede ir al lado de ella cargando con esa mula. Guiándola. Nosotros vamos al lado de José y de María. Y vamos cargados con esas pequeñas cosas que llevan. Podemos imaginarnos esta escena. Para entrar en el misterio. Usemos la imaginación. Usemos la imaginación para tantas cosas que no son de Dios. Pues cuánto más para usarla para esta contemplación. Vamos con ellos. Le vamos acompañando. Y en ese camino vemos cómo ellos hablan. María y José hablan. Comparten camino. Comparten momentos. Comparten experiencias. Vamos viendo cómo hablan entre ellos. Y cómo tal vez José le pregunta a María. Bueno, ¿y cómo será el niño? Y cuando nazca, ¿qué podremos hacer? Y yo podré enseñarle algo. Y yo podré darle algo si es el Hijo de Dios. Y vemos cómo también María habla con José. Y lo consuela. Dice, pues claro que sí. Será un niño como cualquiera. Pero es el Hijo de Dios. Será la carne que toma para la redención. Y yo también como madre sabré orientarlos. Para ayudarle. Ellos juntos hablan. Comparten. Comparten sus experiencias. Comparten sus dudas. En un momento conversan. En otro momento están en silencio. Porque tal vez cada uno de ellos conversa con Dios Padre. Para pedir también el Espíritu Santo. Para pedir luz y gracia. Para la misión que Dios les ha encomendado. De ser la madre. Y ser el padre de Jesús. Al menos ese padre adoptivo de Jesús. José le puede decir a Dios Padre. Bueno, yo tengo que hacer tu tarea aquí en la tierra. ¿Cómo quieres que la haga? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudar a este niño? Yo soy el padre en la tierra. Le doy la genealogía. Le doy bien. Pero ¿cómo quieres que lo haga Dios Padre? ¿Cómo quieres que haga esta tarea? Podemos ver ese silencio. De María y de José en el camino. Es un silencio orante. Es un silencio reverente. Vemos también como María puede hablar ya con Jesús. Jesús está en su seno. María habla con él. María comparte con él también sus preocupaciones. Toca su vientre y nota como Jesús se mueve. Nota como Jesús se gira. Como Jesús mueve sus pies. Son los primeros pasos. Los primeros movimientos. Movimientos que ya son redentores. Porque todo movimiento. Toda actividad humana de Cristo. Es ya redención. Es ya redención. Y María lo lleva en su seno. Y en ese silencio yo también puedo hablar con Dios Padre. También puedo hablar con Jesús que está en el seno de María. Puedo hablar con él. Yo le estoy acompañando a José y a María. También puedo hablar con José en un momento dado. Y preguntarle cómo se encuentra. Dialoguemos con San José. También puedo hablar a la Virgen. Y preguntarle cómo se encuentra ella. Puedo empaparme de la experiencia de José y de María. En esta contemplación. Empápate de lo que está pasando. Empápate de la presencia de José y de María y de Jesús en el seno de María. Habla con ellos. Dialoga con ellos. Comparte con ellos. Que experimentan. Que dicen. Que hablan. Comparte con ellos. Haz silencio también. Como José y como María. Pero al mismo tiempo que ellos hablan entre ellos. Y hacen silencio. Y hablan con Dios Padre. También vemos cómo ellos juntos rezan. Como todos los judíos. Y rezan los salmos. Que son propios en cada momento del día. Y acuden juntos a Dios Padre. Rezan personalmente por separado. Pero también rezan juntos. Y rezan al Padre por medio de los salmos. Salmos que encuentran su cumplimiento en la persona de Cristo. Ellos a lo mejor todo no lo saben. O lo intuyen. O lo esperan. Pero ellos rezan los salmos. Salmos que después Jesús aprenderá. De labios de María. De labios de José. Vemos cómo ellos hablan entre ellos. Comparten. Y oran juntos. Oran juntos. Hablan. Hacen silencio. Oran juntos. Yo estoy con ellos. Y vemos cómo ese camino sigue adelante. De Nazaret a Belén. Tal vez nos paramos a descansar un ratito. Y vemos cómo pasan otros carruajes. Muchos más ricos. Que pueden hasta llenar de barro. Los pies y el manto de María y de José. Porque van con prisa. Van mucho más rápido. Van mucho más cómodos. Ellos van pobres. El camino que ha escogido Jesús. Es un camino pobre. Es un camino sencillo. Han escogido un camino pobre. Han escogido la sencillez. Y Cristo ha escogido el camino pobre. Ha escogido la sencillez. Yo puedo contemplar también esa pobreza de María y de José. Esa pobreza que ha asumido el Verbo Eterno del Padre. Contemplar esa pobreza. Ver cómo van por un camino pobre. Van por un camino sencillo. Van humildes. Van en el silencio del amor. Vemos cómo contemplan también ese misterio. Ellos mismos se dan cuenta. Dios quiere la pobreza. Dios se ha enamorado de la pobreza. Ellos mismos la contemplan. La descubren. Y encuentran gozo en la pobreza. Tú y yo que estamos allí como ancila. Como criada. Allí cerca de esa mula. Viendo a José y a María. Podemos también pedir la gracia de enamorarnos de la pobreza. De enamorarnos de la pobreza que ha escogido el Verbo Eterno del Padre. Enamorarnos de esa pobreza. De esa sencillez. De esa humildad. Y seguimos en ese camino. Seguimos caminando con José. Con María. En silencio. En adoración. En conversación agradable. En oración profunda. Común. Vemos cómo en esa parada tomamos algunos dátiles. Alguna comida sencilla. Pero seguimos en el camino. De Nazaret a Belén. Y ya vamos entrando a Belén. Pero antes de entrar en Belén. Detengámonos por unos minutos. A adorar este misterio. A contemplar este misterio profundo. De la pobreza y sencillez de José y de María. Y de nuestra vida unida a ellos. Hagamos unos momentos de silencio. De oración. Para contemplar lo que hemos vivido. Lo que hemos experimentado con José y con María. Podemos incluso tomar nota de lo que hemos experimentado. Hagamos nuestro pequeño diario de lo que estamos viviendo con José y con María. Como estos pequeños criados que estamos ahí presentes. Tomemos nota de esto. Ya que vemos a Belén en el horizonte. Ya que estamos a punto de entrar a Belén. Hagamos una memoria espiritual. De lo que hemos experimentado. En este camino de silencio. De oración. De adoración. De profundidad. Detengámonos por unos instantes. A adorar este misterio. Tomemos nota de lo que hemos visto. Antes de entrar a Belén. Y ahora. Entramos en Belén. Entramos en Belén. Con José y con María. Podemos ver que es el atardecer. Ya llegando a Belén atardeciendo. Vemos como muchas familias han entrado antes que José y que María. Han ido ocupando las posadas, las casas, los familiares. Bueno. Van todos contentos, alegres. Porque son recibidos por muchas personas. Y llegan ellos al atardecer. Ya prácticamente a punto de anochecer. Y van entrando. Van entrando en Belén. Van entrando en Belén. Nosotros con ellos entramos en Belén. Entramos con María y con José. Viendo a José que se hace tarde, que es de noche, busca un lugar para descansar. Y piensa. Bueno, pues vamos a ir a casa de mis familiares. Y al llegar a casa de la familia, bueno, pues a lo mejor toca la puerta, abre un pariente, un familiar cercano. Hombre, José, cálida verte. Pero ven a María, embarazada, a punto de dar a luz. Y le piden. Tiene un lugar en tu casa para nosotros. Bueno, es que no tenemos sitio. Están aquí nuestros hijos. Tenemos poco espacio. Amigo, otros parientes. Han visto a la mujer embarazada y como que le da un poco de reparo. Va a dar a luz pronto. Nos va a meter en un problema. No tenemos sitio, no tenemos sitio. No podemos ahora recibirte. Y cierran la puerta. Un pariente, otro pariente. Luego José y María llegan a una posada. Llaman a la posada. Tal vez el posadero ve y dice, uff, está embarazada. Tenemos un problema. Bueno, no, no tenemos sitio. Está toda la casa llena. Tienen que comprender que viene mucha gente. Entonces, ellos van viendo cómo se van quedando solos. No hay sitio para Jesús. No hay sitio para José, para María y para Jesús en Belén. No hay sitio. No se encuentra sitio. José, un poco nervioso, aturdido, llama a una puerta. Llama a otra. Y se va dando cuenta de que, bueno, pues no hay sitio en la posada. No hay sitio en casa. Se ven en la calle. Se ven sin casa, sin lugar, sin descanso. José sufre por María. Sufre por Jesús. Tal vez José puede pensar, no tengo nada más que darle al Hijo de Dios. No tengo ni siquiera nada que darle. No tengo una pequeña habitación. No tengo un pequeño camastro. No tengo nada para darle al Hijo de Dios. No tengo nada. Tal vez nosotros estamos allí presentes. Vemos el sufrimiento de José. Y podemos darnos cuenta también de que a nosotros nos pasa algo parecido. Primero porque algunas veces le hemos dicho a Jesús que no en nuestra vida. Viendo a José en este momento que se cierran las puertas, podemos también que nosotros le hemos cerrado la puerta a Jesús muchas veces. Le hemos cerrado la puerta de nuestro corazón cuando no tenemos sitio para él. No tenemos lugar para la oración. No tenemos tiempo para la lectura espiritual. No tenemos tiempo para dedicarle a Dios. No tenemos tiempo para la misa. O no tenemos tiempo para una persona, para escucharla. No tenemos lugar para alguien que sufre, para un enfermo, para visitar a alguien que necesita compañía. No tenemos tiempo para escuchar a una persona que está basándolo mal. Tal vez nos pasa esto muchas veces. Y nos damos cuenta de que nosotros hemos sido causas de sufrimiento. También para Jesús. También para José. Y también para María. Pero también me experimentamos la pobreza de José. Pero cuántas veces nosotros quisiéramos darle algo más a Jesús. Y no tenemos para dárselo. Tal vez yo estoy hoy enfermo en la cama, en silla de ruedas. Y quiero hacer más cosas por Jesucristo y no puedo. Y no tengo más que darle. Otra vez veo mis pecados, mis debilidades y veo que me limitan en mi entrega al Señor. Veo mis afectos desordenados, veo mis torpezas. Y veo que me limitan en mi entrega al Señor. Señor, me doy cuenta de que me falta Jesucristo. De que me falta su amor. Me doy cuenta de que yo no llego, no puedo. Quisiera amarle más. Pero mi limitación, mi debilidad, mi pobreza me hacen llegar hasta aquí. Pero Dios cuenta con esto. Dios contaba con esta limitación de San José. Dios cuenta con nuestra pobreza y con nuestra limitación también. Contemplemos este misterio. Es el misterio de Dios que se hace carne en la pobreza. Que se hace humilde en lo sencillo. Es Dios que se hace grande en lo pequeño. Es un misterio. Es un misterio sorprendente. Por eso podemos experimentar como José esta pobreza y limitación. La experimentamos en nuestra vida. Pero vamos con ellos. Podemos escuchar a María que le dice a José. No te preocupes. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y su plan es mucho más grande que el nuestro. Escuchemos de María estas palabras también para nosotros. No te preocupes tú que sufres hoy por tus pecados, por tus miserias. Dios tiene un plan en tu vida. Y su plan vale más que el tuyo. Escuchemos de María este consuelo que da a José y que también nos da a nosotros en este día, en este momento, en este acontecimiento. Entonces José recupera el aliento y ora al Padre. Muéstrame tu plan. Muéstrame cuál es tu plan. ¿Qué plan tienes en mi vida? ¿Qué plan tienes para mí? Y entonces encuentran una pequeña cuevecita, un pequeño establo. En ese pequeño establo encuentran un pesebre y algunos animales que están en ese pesebre. Tal vez está todo un poco sucio. Por eso José se pone manos a la obra. Entonces limpia, recoge, prepara. María ya comienza a decir, José, que viene el niño. José, que viene el niño. José se da prisa y yo le ayudo. Ayudemos a José. Ayúdale tú. A limpiar ese pesebre. A limpiar ese establo para que nazca Jesús. Jesús tiene que nacer pobre, pero nace en un lugar limpio. Y ves cómo José va orando al Padre y va preparando su corazón para que al igual que Jesús tiene que nacer en ese lugar y nazca en un lugar limpio, José prepara el corazón para que su corazón esté dispuesto para Dios. Es un corazón limpio, pero quiere que esté cada vez más dispuesto para Dios. Y yo que estoy con José, ¿cómo tengo el corazón para recibir a Jesús niño? Pues pide perdón por tus pecados. Pidamos perdón por nuestros pecados. Querríamos recibirlo con un corazón limpio en este momento. Y entonces María avisa a José. Y María se pone a dar a luz. Y entonces dar a luz significa que se abre la puerta del mundo, que se abre el corazón de Dios al mundo. Porque es la luz que no conoce el final, que no conoce la oscuridad. María da a luz al sol que nace de lo alto. Y en ese momento, en el silencio de la noche de Belén, nace la luz del mundo. En María sí que podemos decir que da a luz, porque la da al mundo, la luz, la luz. Nace Jesucristo, nace el Señor. Nace la esperanza de todos los pueblos. Nace el amor de todo amor. Nace la fuente y la luz de toda vida. Nace el Mesías, nace el Señor. Y en el silencio de una noche, un llanto se convierte en alegría. En el silencio de una noche, nace Dios, hecho niño, hecho hombre. José lo toma en brazos y lo pone en el pesebre. Y lo adora. Y yo que estoy con José, como una pequeña criadilla, también me arrodillo ante José, con José. Ante María, con María. A este niño. A la luz del mundo. A la redención de todo corazón. A la esperanza de mi vida. Y ahí lo adoro profundamente. Contemplo esa mirada. Esas manos que se abren. Esos pies que se mueven. Esas lágrimas de esperanza. Esas lágrimas de vida. Contemplo ese misterio. Adoro profundamente a Dios eterno. A Dios hecho carne. A Dios hecho hombre. Puede venir a nuestra mente cualquier villancico que conozcamos. Y si nos salió para la oración podemos incluso cantarlo. Se me ocurre esta estrófano. Mirad aquel establo. Mirad aquellas pajas. Son estas las alajas de quien nos quiso amar. Mirad aquel establo. Mirad aquellas pajas. Son estas las alajas de quien nos quiso amar. Ahí está el pesebre de Belén. Ahí está. Jesucristo. Belén significa casa del pan. Y acaba de nacer el pan de vida. Y en un pesebre donde comen los animales. Ahí se ha puesto el pan de vida. En Belén en la casa del pan. Se ha puesto el pan de vida. En el pesebre donde comen los animales. No se ha puesto en una mesa de ricos manjares suculentos para solamente personas ricas y adineradas y poderosas. No. Ha ido lo más pobre. Para que hasta el más pobre de todos pueda comer de ese pan. Es el pan de vida. Es el pan que da la vida. Es Jesucristo la luz y la esperanza del mundo. Es el amor de nuestra vida. Es el amor de María. Es el amor de José. Es la esperanza del mundo. Es mi amor y mi vida. Es mi gozo. Es la luz de mi corazón. Jesús. Niño. Se ha hecho niño. Pobre, sencillo, pequeño. ¿Quién no se enternece ante un niño? San Juan de Ávila dice en el semón del domingo tercero de Adviento. A llegaos al pesebre y pedirle al Señor con fe. Pues que tú te ablandaste, ablanda a mí el corazón. A llegaos al pesebre. Si acercamos al pesebre y pedirle al Señor con fe. Pues que tú te ablandaste. Tú que te has hecho blando, Señor. Hablando a mí el corazón. Se ha hecho blando porque ¿quién no se enternece ante un niño? ¿Quién no se estremece ante un niño pequeño, recién nacido? ¿Quién no tiene deseos de besarlo, de abrazarlo, de tocarlo, de cuidarlo? Dios se ha hecho niño para enternecer nuestro corazón, que se ha hecho duro muchas veces por el pecado, se ha hecho duro por la marginación, se ha hecho duro por el sufrimiento y el dolor malentendido. Pero sin embargo Él se ha hecho tierno para que nuestro corazón se haga tierno, se ha hecho carne para que nuestra carne encuentre en la esperanza y la vida. Dios se ha hecho niño, se ha hecho tierno para que le podamos tocar, le podamos besar, le podamos abrazar, le podamos amar. Dios se ha hecho niño, Dios se ha hecho pobre, Dios se ha hecho sencillo. Y aquí adoramos con María y con José este misterio, Dios hecho niño, un niño sencillo, pequeño, pobre, pero es todo un Dios. Vemos cómo se admiran José y María de este misterio, porque ahí está todo el misterio del amor. Dios ha querido hacerse niño cercano para que le podamos tocar, le podamos besar. Y ya ese niño, como tiene corazón humano y corazón divino al mismo tiempo, ya en ese niño estoy yo presente. O sea, en ese corazón de Jesucristo niño, por ser Dios, ya está mi vida presente, ha nacido por mí, ha nacido para mí. Conocimiento y tenor del Señor que por mí se ha hecho hombre, hemos pedido la petición propia. Por mí se ha hecho hombre, por mí se ha hecho niño. Y ya en ese niño está mi vida, y ese niño ha nacido para mí. Y ese niño ha nacido para darme vida, y ese niño ha nacido para darme esperanza. Ya está aquí presente el Dios de la luz, el Dios del amor, el Dios de la esperanza. Se ha hecho presente para mí. Viene a mi vida, viene a tocar mi vida, viene a transformar todo mi ser. Por eso, allegados al PSB, pedidle al Señor con fe, porque tú te ablandaste, ablanda a mí el corazón. Pidamos que se ablande nuestro corazón. En este momento de adoración a Jesucristo niño, puedes decirle, mira Señor, tengo el corazón duro por esto y por aquello. Señor, internece mi corazón. Señor, internece mi vida. Señor, internece todo lo que soy y lo que tengo. Señor, tócalo. Señor, transformalo. Señor, sáralo. Señor, sálvalo. Señor, redímelo. Pongamos nuestra vida a los pies de este niño. Y adoremos este misterio. Pero es que además, la Escritura entera nos está hablando de este misterio, de este pasaje, de este acontecimiento, de esto que está ocurriendo. Vemos que está acompañado Jesús, según la tradición de la Iglesia, de un buey y una mula. ¿Por qué presentan este misterio? Porque en la Escritura, en el profeta Isaías, en el capítulo primero, versículos 2 y 3, dice el texto. Aquí vemos una profecía que está manifestando lo que está pasando en Belén en este momento. Lo que estamos adorando en Belén. Es decir, los hijos que ha criado Dios en el pueblo de Israel, que Dios ha salvado de la esclavitud, que Dios ha curado, que Dios ha criado, que Dios ha curado con tanto mimo y lo ha cuidado con tanto esmero, esos se han rebelado contra él. No le dan sitio en la posada, no tienen sitio en ninguna casa. Sin embargo, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Es decir, el buey y el asno nos manifiestan que conocen al amo, conocen al dueño. La creación entera sí conoce al redentor. A veces el corazón soberano de los hombres ha dado la espalda a esta redención, a este misterio, pero la creación entera está expectante, como dirá San Pablo. Aquí vemos que el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Pidamos la gracia de conocer nosotros a nuestro amo, a nuestro dueño, de conocer al Señor, de conocerle como el buey, como el asno, de conocer de verdad el misterio de Dios. Es un Dios que ha nacido, pobre, pequeño, humilde, sencillo. Es un Dios que ha nacido para darnos la vida. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 7, en el versículo 3 y 4, nos dice Aquí vemos el misterio de la encarnación y el misterio del nacimiento. Al nacer yo respiré aire como todos. Y al caer en tierra, caer en la tierra que todos reciben, la tierra que todos reciben también me recibió a mí. Y lo único que hice fue llorar. Las lágrimas de la redención, las lágrimas de la salvación. Me criaron con mimos entre pañales. Podemos ver cómo Jesús está envuelto en pañales, como lo dice Lucas 2. Envuelto en pañales, en el pesebre, junto al buey, al asno. Pero también junto a mí, con José y con María. Porque yo quiero adorarle. Porque hoy yo puedo conocer a mi dueño, a mi Señor, a la esperanza de mi vida. Hoy puedo conocer al amor de los amores, a la vida verdadera. Adoremos este misterio. Detengámonos ante este misterio. Dejémonos sorprender por el amor del Señor, que está presente con nosotros. Podemos ahora usar un texto de San Juan de la Cruz, que nos puede ayudar muchísimo a adorar este misterio y a darnos cuenta de lo que supone la encarnación. Precisamente en una de sus poesías, el santo doctor Carmelita, San Juan de la Cruz, nos dice lo siguiente. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tal Amosalía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre, allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Es una poesía preciosa de San Juan de la Cruz que habla sobre el nacimiento y presenta cómo ha llegado el tiempo de la plenitud. Y entonces se produce este desposo, este desposorio entre Dios y la humanidad, la humanidad y Dios. Dios se quiere desposar con su esposa que es la humanidad. ¿Y qué hace? Pues se desposa, se abraza a su esposa y nace entonces, es engendrado en el seno de María para tomar la carne, para desposarse en María. Y entonces es presentado en el pesebre. Es presentado en el pesebre y se produce ese matrimonio entre Dios y la humanidad. Dios se ha casado, se ha unido a la humanidad. Y dice el santo, los hombres decían cantares y los ángeles melodía, porque festejan el desposorio que se había producido entre Dios y la humanidad. Pero es curioso, porque ahora introduce las lágrimas. Ahí lloraba y gemía. Es decir, Dios está en el pesebre. Ahí se ha producido ese desposorio, pero allí lloraba y gemía. Eran las joyas que la esposa al desposorio traía. ¿Qué traía la esposa al desposorio? Las lágrimas y los gemidos. La humanidad trae las lágrimas por el dolor del pecado, por el pecado, el gemido por el sufrimiento de estar lejos de Dios. Esas son las joyas que trae la esposa al desposorio. Y la madre se sorprende, porque ve que el que llora es el esposo. El que llora es el esposo. Porque, ¿qué le sorprende a María? Ver el llanto del hombre en Dios. Y en el hombre la alegría. Es decir, María descubre las lágrimas del hombre, de la humanidad, las lágrimas que trae la humanidad por su pecado, en el esposo, en Dios, en el niño. El niño llora. ¿Por qué llora? Porque se ha desposado con la humanidad. Y llora por las joyas que la humanidad le ha traído. Llora por el pecado del mundo. Llora por el sufrimiento del mundo. Llora porque el mundo necesita redención. Ve María el llanto del hombre en Dios. Pero en el hombre ve la alegría. Porque este Redentor ha venido. Este Redentor viene a salvar y experimenta la humanidad entera la redención del mundo. Lo cual del uno y el otro, tan ajeno se solía. La alegría era ajena en el hombre. Sin embargo, también en Dios era ajena el llanto. Por lo que es ajeno en cada uno, lo han cambiado. Se ha producido un trueque. Se ha producido un trueque que sorprende a María. Ese trueque de Dios, que asume la naturaleza humana por todas las lágrimas del hombre. Y el hombre, que al darse cuenta de que Dios se ha hecho hombre, se alegra. Se alegra porque se ha abierto la puerta de la esperanza y la redención. Sagón de la Cruz, una experiencia mística, nos expresa precisamente la verdad de la encarnación y del nacimiento. Ese nacimiento que ahora estamos adorando, que estamos contemplando en el pesebre de Belén. Detengámonos en este momento, en este misterio. Adoremos este misterio. Témonos cuenta de lo que se está produciendo. Y adoremos a Dios, hecho carne, hecho niño. Adorémosle como la adoran José, como la adoran María, en este silencio de Belén. No nos dejemos llevar por el ruido. No nos dejemos llevar por otra cosa que no sea el asombro del amor. Aconsejo a todos los que estamos de ejercicios que dediquemos un rato, lo más largo que podamos, según nuestra vida concreta, a un reto de oración, un reto pequeño, aunque sea, bueno, lo más largo que podamos. Pero al menos detengámonos en el pesebre de Belén. Detengámonos a contemplar, a adorar, a descubrir este misterio. Para terminar esta contemplación, vamos a hacer una pequeña reflexión que San Ignacio incluye en esta contemplación del nacimiento, en el número 116. Dice el santo, mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y a cabo de todos los trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz. Y todo esto por mí. Después reflectir y sacar algún provecho espiritual. Es curioso que San Ignacio, en los ejercicios espirituales, después de presentar esta contemplación del nacimiento, hace esta consideración. Si considerar, mirar y considerar, es decir, detenernos después de contemplar, detenernos a pensar y considerar lo que hace María, lo que hace José, lo que hace la divina providencia, el caminar, el trabajar. Trabajar significa, en este lenguaje del siglo XVI, padecimiento, es decir, caminar y padecer. ¿Pero para qué padecer? Para que el Señor sea nacido en suma pobreza. Es decir, es que Dios quiere la pobreza. Esto es lo curioso que San Ignacio quiere subrayar. Es decir, dámonos cuenta de que Dios quiere la pobreza. Por lo tanto, María, José, la divina providencia, todo está orientado para que Jesús nazca en pobreza. Y hay este camino, este trabajo, este sufrimiento, estos padecimientos que están viviendo, pero para que nazca en pobreza, para que pase hambre, y sed, y calor, y frío, y injurias afrentas. Hasta la cruz. Pero todo esto por mí. Ahí está la clave. Todo esto por mí. Que yo me dé cuenta de que el nacimiento de Cristo, con todo lo que implica de padecimiento, de lucha, de trabajo, de pobreza, hasta la cruz, todo esto por mí. Por mí. San Ignacio quiere que nos detengamos en este punto. Contemplar el pesebre pensando, todo esto por mí. Padecer el olvido, la ingratitud, el desprecio, la pobreza, pero por mí. Y el amor hace que esa pobreza se convierta en riqueza. Que esa afrenta se convierta en lujo y en gozo. Que esa injuria se convierta en aplauso. Porque es por mí. Es por mí. Lo ha hecho por mí. De nuevo se repite lo que en la petición propia hacíamos en el número 104. Conocimiento interno del Señor. Que por mí se ha hecho hombre. Para que yo más lea a mi le siga. Ha buscado lo más pequeño. Para que no tenga excusas. Para que no pueda decir, no es que el Señor se ha revelado solamente a los más grandes. No. Ha buscado lo más pequeño para que yo pequeño pueda acercarme a Él. Ha buscado lo más pobre para que yo pobre pueda descubrir la riqueza en Él. Ha buscado todo lo más pobre, lo más pequeño, lo más sencillo para que yo le pueda descubrir. Para que yo le pueda amar. Para que yo me dé cuenta de ese misterio. Todo por mí. Todo por mí. Por eso en esta hora de oración experimentemos la redención para mí en concreto. Dios nace para mí. Dios se hace hombre para mí. Dios viene a mi vida. Qué importante es que esto lo experimentemos en la oración, en esta contemplación. Que experimentemos esta verdad. Porque es lo que San Ignacio quiere en los ejercicios. Es lo que nos quiere favorecer. Que nos demos cuenta de que la redención sí es para el mundo entero, pero es para mí. Y esa redención objetiva se hará verdadera en mí si yo subjetivamente la asumo. Si yo la abrazo. Si yo la amo. Si yo la espero. Si yo la deseo con todo mi corazón. Bien, pues esta gracia pedimos especialmente. Luego San Ignacio pone de nuevo un coloquio que es el mismo coloquio que el misterio de la encarnación. Hablemos con María y con José viendo al niño. Adoremos al niño y hablemos con ese Hijo de Dios que ya se ha hecho carne. Que es un niño pero que es el Hijo de Dios vivo. Tengamos un coloquio, una conversación con María, con José. Pidámosle que nos enseñe a estar delante de él. Que nos enseñen ellos a vivir con él. Que nos enseñen a amarle. Miremos cómo María besa a Jesús. Cómo José abraza a María, abraza a Jesús. Aprendamos de ellos. Aprendamos de María y de José a adorar al niño. A dejarnos conquistar por el niño. A dejarnos transformar por él. Dejemos que este misterio venga a nuestra vida y nos transforme. Nos ilumine, nos planifique. Experimentemos que es por mí personalmente. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Ha venido a mi vida. Ha venido a hacerse hombre por mí y para mí. Su misterio de encarnación es un misterio de vida. Su nacimiento es un misterio de luz. Dios viene a darme la vida. Dios viene a ser luz en mi vida. Detengámonos en este misterio. Adoremos profundamente. No perdamos la oportunidad que nos ofrece estos ejercicios espirituales de encontrarnos con Dios que se me revela personalmente. De un Dios que he hecho carne, me ama, me busca, me conquista, tiene sed de mi amor. Adoremos este misterio en el silencio de Belén. En el silencio de una noche que es la noche de la redención y de la esperanza. Hagamos silencio en nuestra casa, en nuestra vida. Silencio externo, de los ruidos externos, pero también silencio interior. Hagamos silencio para experimentar, para gozar y disfrutar del misterio de Dios que viene a conquistar mi corazón. mirad aquel establo, mirad aquellas pajas, son estas las adajas de quien nos quiso amar. Miremos este establo, miremos estas pajas, miremos a Jesús que se ha hecho carne porque me quiere amar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.